Después de varios partidos en distintas regiones, pudimos consagrarnos campeonas acá, locales, por primera vez en este torneo, pudimos hacer la localía. Que bueno, es Fortino-La Barriga, son las rivales que jugábamos recién. Es un partido que preferíamos haberla jugado primero, porque por ahí era más picante, y las chicas dicen, bueno, es una pantera contra Fortino. Pero bueno, la verdad que estamos ganando muy bien, tenemos un buen nivel, y bueno, nos tenemos que preparar para el regional, que es otro nivel, que no es el mismo de acá a Uroba. Ahora dentro de 15 días o 20 va a ser la clasificación al regional, que va a ser en Mar del Plata, en septiembre. Después del regional, también hay dos plazas para el nacional, que fue como el año pasado, que clasificamos al nacional de clubes, que fue en Córdoba, y este año me parece que va a ser en Catamarca. Dimos final al torneo que empezamos a principio de año, así que estamos muy contentas con los resultados, muy felices de toda la gente que vino, nos bancó un rato, los papás que dieron una mano en la cantina, se bancaron todo el día, estamos re contentas. Y la verdad que fuimos de menos a más, desde el principio del año que arrancamos y no teníamos suplentes, no teníamos cambios, era estás cansada, te quedás en la cancha, te lastimás, jugamos con seis. A hoy, que hoy por hoy tenemos un plantel con 12 jugadoras, entrábamos y había otras 5 chicas en el banco esperando entrar, con ansiedad, así que yo, por mi parte, como todas, estamos súper felices de que siga creciendo Panteras y sigan compartiendo esto que tanto nos gusta. La verdad que veníamos queriendo una fecha acá y que se nos haya dado la final, nos puso todas súper felices y emocionadas de poder compartirlo con familia, amigos, que nos vienen bancando al principio del año viajando a Bolívar, a Saladillo, donde tengamos que viajar. Y hoy estar acá, la verdad que es mejor, digamos, lo vivimos de otra manera. Pero en 15 días empezamos la clasificación a Nacional de Clubes, que dos años anteriores lo estuvimos jugando y venimos cosechando buenos resultados, así que esperamos que este año se repita.